Un grupo de residentes de Canóbala se convierten ahora en delegados energéticos comunitarios que trabajarán a manera de cuerpos voluntarios que sacarán la cara por la comunidad. Así lo anunció la alcaldesa de este municipio, Lorna Soto, como otra estrategia para enfrentar lo que se ha convertido en un gran desafío, el servicio de energía eléctrica. Nosotros íbamos a nombrar un componente de seguridad que estuviera vigilante a todo el personal que estaba interviniendo por la línea de forma de orientación, pero ahora también vamos a nombrar delegados en las comunidades para que estén alertas de las interrupciones. Porque precisamente después de esa semana no ha habido ni un solo apagón en Canóbala. De las primarias por acá aquí comenzaron a haber machetes abajo y apagones por todos lados. Y se lo dije al presidente de Luma y vuelvo y lo repito. Los asuntos internos y las guerras internas que tengan allá ellos como entidad, como agencia, no puede afectar la ciudadanía. De otro lado, la alcaldesa ha levantado bandera y pidió al propio presidente de Luma que investigue los casos y querellas que se reportan en este municipio. Nosotros estamos comunicándonos directamente con el presidente de Luma y nosotros le hemos dicho todo esto, inclusive le exhortamos a que él mismo abriera una investigación porque aquí en Canóbala, después de María, no ocurrían tantos apagones diarios como estuvo el pasado mes aquí. Fue una locura. Realmente, era inmanejable. Y nosotros tenemos comunicación directa con ellos. La realidad es que tendrían que hacer lo mismo que han hecho esta semana. Algo ocurrió que no ha habido ningún apagón y se lo agradecemos porque está todo el mundo en calma. También se busca educar sobre el Programa Federal de Acceso Solar que representa una subvención del Departamento de Energía. Hoy el municipio entrega las placas solares que el municipio estuvo dando a través de los fondos ARPA con el mismo, prácticamente el requerimiento de nosotros era que la persona fuese una persona discapacitada o una persona que dependa de un equipo eléctrico. Nosotros asignamos cerca de 1.5 millones a este proyecto. Prácticamente ya el municipio concluyó y ahora vamos a aprovecharnos a través del Programa Federal del Departamento de Energía que ha tenido a bien de señalar las comunidades que están en la última milla. Lo hicieron a base de la cantidad de apagones que tenían esas comunidades, cuáles eran las más. Aunque pusieron San Isidro, pues excluyeron algunas urbanizaciones. Pero prácticamente todo el radio de San Isidro cualifica y también cualifica jardines de canóvanas 100%. Desde Canóvanas, Félix Alemán, Noticias.